Puro sabor, puro power, proyecto power 3-2-3 con él, dile toda la verdad Se puede amar a dos corazones ¿Cómo estás con él? Coméntale por favor Yo quiero compartir tus besos y tu amor Dile, dile que la noche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí a quien tú quieres, a quien tú amas Dile, dile la verdad que no lo engañes Dile la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Mi nombre Dile amor, dile que ya no lo quieres Que ya no lo amas Que yo soy el único en tu vida Te encuentras con él Dile toda la verdad Se puede amar a dos corazones Tú estás con él, coméntale por favor Quiero compartir tus besos y tu amor Dile, dile que la noche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí a quien tú quieres, a quien tú amas Dile, dile, dile la verdad que no lo engañes Dile que pensando en mí lloraste Cuando descubriste que yo era el amor de tu vida Baila Baila Puro sabor Puro power Proyecto power Dile, 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 dile,